Lleva una letra importante nuevamente ahí en el acerramiento, en las cuerdas. ¡Oh, las dos! Damas y caballeros, vamos a solicitar la presencia de nuestras siguientes peleadoras porque ahora tenemos una pelea de corte femenil. Llamamos primeramente a la peleadora Lorena Gutiérrez. Ahí está Lorena la Panterita Gutiérrez, camina con 1-0, muy querida aquí la tijuanense. Va iniciando su carrera pero tiene con qué hacer una carrera importante en el boxeo femenil mexicano, por supuesto, alrededor de 35 peleas en el sector amateur, pero ahí está Lorena Gutiérrez 1-0, 35 peleas como amateur y enfrenta a Glenda Domínguez. Aquí estamos viendo a Glenda Domínguez, a ella la entrena Rodolfo Chávez, el hermano de Julio César Chávez, el hermano mayor que también fue peleador y boxeó aquí en Tijuana. Tiene una historia también importante aquí en la ciudad de Tijuana, Rodolfo Chávez. Y pues tiene a esta peleadora que tiene 6 peleas amateur, Glenda Gutiérrez. Ahí vemos el entrenador, Rodolfo Chávez con Glenda Gutiérrez. Perdón, Glenda Domínguez. Glenda Domínguez de Culiacán, Sinaloa, frente a Lorena Gutiérrez. Bueno, vamos con esta pelea femenil, una de las más atractivas de la noche. Glenda Domínguez contra Lorena Gutiérrez. Ahora sí, Sandra Robles están anunciando aquí a Sandra Robles, a Montserrat López, también que va iniciando su carrera. Y Sandra Robles de Sanfer, la perla negra, que tuvo una importante pelea en Argentina contra Jessica Latutti Bob. Una de las más importantes peleas en su carrera, que obviamente no corrió con suerte, la favorita era la argentina. Sin embargo, es una de las peleadoras tijuanenses más conocidas, Sandra Robles, la perla negra. Bueno, vámonos con el anuncio oficial. Glenda Domínguez, ella es debutante, tiene 6 peleas amateur. Ella va a debutar hoy en el sector profesional. ¡Vámonos con el anuncio oficial! Vistiendo pantaloncillo en color negro y con un récord oficial de una pelea ganada. Representando a Tijuana, Baja California. ¡Aquí está Lorena! ¡Lore! ¡Gutiérrez! 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 En la esquina contraria, tenemos a una persona que va a hacer su debut el día de hoy. Ella viste pantaloncillo en color negro con franjas doradas. Viene directamente del gym de los Chaves en Culiacán, Sinaloa. ¡Aquí está Glenda Domínguez! La presentación de Glenda Domínguez, la culichi, boxeadora culichi. Vámonos con las instrucciones del referir. El Fernando Artería. ¡Cuatro rounds! ¡Hagan una pelea limpia! No cabezazos, no codazos, no golpes en la espalda, en la cintura, ni bajo el cinturón. ¿Ok? Van a chocar sus guantes y que ganen la mejor. ¡Suerte! ¡Cuatro rounds! Interesante pelea femenil. De las más atractivas de la noche. Me acompaña Antonio Rayito García. Ex boxeador profesional y también parte de Marrón Promotions. Muchas gracias por estar aquí en los comentarios, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián. Estamos aquí ya listos para la pelea de estas damas que llaman mucho la atención. Comiéndose ya ese jab de la panterita. Una pelea importante para la panterita. Es su segunda pelea como profesional, pero no va a ser nada fácil. Ahí vemos a una boxeadora sinaloense que viene con todo, viene a debutar aquí en Tijuana. Una capital de boxeo mexicana y lo que debe significar para ella este escenario, Antonio. Sin duda alguna. Sin duda alguna aquí se están enfrentando dos buenas escuelas. Viene de Culiacán del equipo de Julio César Chávez, Rodolfo Chávez, del gimnasio de Culiacán, Sinaloa. Y pues trae buena escuela. Es una peleadora debutante, pero se ve que tiene buena escuela. Qué bárbaro. Empezando con todo intercambio de golpes. Una pelea altamente explosiva. Esta está pactada a cuatro rounds en peso superpluma. Las dos dieron el peso sin problemas en la ceremonia de pesaje. El día del pesaje que fue ayer. Sin problemas lo dieron. 56 kilos. Dos peleadoras de guardia natural. Son derechas. Qué izquierda se lleva ahí. Qué izquierdazo. La hechura de la Pantera se ve mejor. Se ve mejor. Mejor plantada. Mejor plantada dentro del cuadrilátero. Tirando su izquierda. Ese qué bueno. Qué bueno. Bueno, pero ahí en el intercambio sale ganando la Panterita. La Pantera Gutiérrez sale ganando el intercambio. Los golpes de poder han estado de su lado. Y los más certeros. Ese jab que tiene. Ese óper. Esa izquierda que se llevó hace un momento Glenda Domínguez. Tiene ella 35 peleas amateur. Alrededor de 35 peleas amateur laticuanense. 6 peleas la sinaloense. Aquí se está viendo la diferencia de la lona recorrida. Claro que sí. Claro que sí. Esta pelea sin duda alguna va a ser. Va a ser. Una gran pelea. Y iniciando el segundo round. Aquí vemos repetición de algunas acciones que han formado parte de esta interesante pelea. Intensa, muy intensa que se ha prestado al intercambio de golpes. Una pelea de choque. Pero sí, mejor hechura como tú lo comentas. Mejor corte boxístico. Tiene Lorena bien plantada, moviendo bien la cintura. Sabe caminar. A mí me gusta mucho el estilo de esta Lorena Gutiérrez. Sí, se le ve definitivamente la escuela que tiene Lorena. Lorena creo que en este segundo round va a aprovechar bastante esa posición que tiene dentro del cuadrilátero. Y creo que este segundo round va a ser definitivo para que se dé la vuelta. La gente emocionada. La gente ahora sí que ya se levantó de los asientos. Muy, muy al pendiente de lo que es esta contienda. Ya arranca el segundo episodio de la misma. Vamos a ver qué nos ofrecen ambas púgiles. Aquí ya en la zona corta y lanzando una izquierda Lorena. Ese jab de también, ese recto que tiene Glenda no ha sido certero. Aquí en el contragolpe intentaba, se lleva la peor parte de la coliche. Qué buena, qué buenas golpes ha adentrado. Qué bárbaro la tiene ahí acorralada. Puede terminar la pelea. Está a punto de terminarla por knockout. Es suya, es suya, completamente suya. La peleadora de Culiacán. La verdad que ha sido dominada la peleadora visitante. Ya es tuya, le dice la gran parte del público. Qué bárbaro. Debe seguir atacando. Qué golpes de poder entraron. Debe de seguir atacando la Pantera porque la tiene ahorita en sus manos. Sí, y la verdad que lo está resolviendo más fácil de lo que hubiera pensado. No le ha encontrado, no le ha descifrado nada en el estilo. La de Culici, Glenda Domínguez. Ahí se lleva un óper, soltándose, lanza el óper. Y al final, la gente emocionada, la gente ya parada en sus asientos. Y Lorena Gutiérrez puede terminar la obra de manera excelsa. Lo está tomando muy tranquilo, Lorena. Va con calma, no se quiere alborazar. Creo que va con una muy buena mentalidad. Aquí se escucha el apoyo de Lorena Gutiérrez. Es la peleadora de casa. Y así la están haciendo sentir. Un enorme futuro si sigue así. Lorena Gutiérrez tiene muy buen boxeo. Es larga de brazos también. Aquí ya respondiendo la sinaloense. Ya respondiendo. Ya no está caminando nada bien en el ring. Sí, ya está tocada. Ya está tocada, exactamente. Antonio García en los comentarios. Adrián Sarabi en la narración. Nesta Función lleva a ustedes por Marron Promotions. Termina el segundo episodio totalmente dominado por la tijuanense. Sí, la verdad que ha sido una pelea de un solo lado prácticamente. Ya aquí anunciando el tercer episodio. Lorena Gutiérrez. Es una pelea pactada, cuatro rounds. Se ve ampliamente el dominio de Lorena. Y pues está dándole la bienvenida en este debut a la Kulichi. Y se está viendo la superioridad de esta buena peleadora. Pero ahí fue donde la pone mal por momentos Lorena Gutiérrez. Milagrosamente se salva. O sea, es que sigue tirando. Seguía tirando. Eso es determinante para que no pare en la pelea. Y ella seguía respondiendo. Pero se llevó golpes de poder al rostro. Glenda Domínguez. Así es. Un óper, un jab. La verdad que sí le tiró algunas combinaciones la pantera ahí. Y la gente todavía emocionada, gritando y alentando a la tijuanense. Vámonos con el tercer episodio. Usted puede alcanzar a escuchar a la gente aquí en el Gran Hotel. En esta transmisión totalmente en vivo. A través de Vox Real TV. En nuestro canal de YouTube. Vox Real TV. También en mi página de la esquina del boxeo. Ahí compartimos el link. Ahí también pueden meterse en este link de transmisión. Llevándole a ustedes a estos grandes prospectos. Hemos visto buenas peleas hasta el momento. Esta ha sido de las mejores sin lugar a duda. Y así se esperaba. Así se esperaba. Ahí las dos tomando la distancia. Uy, qué bárbaro que izquierda se lleva. Ese gancho de izquierda al rostro de Glenda. Aquí estará pensando Rodolfo y Chávez esta pelada tan complicada. Es un debut. Pero un debut muy, muy, muy complicado. Creo que fue un riesgo. Un riesgo que ellos decidieron tomar. Enfrentar a Lorena Gutiérrez. Y ahora le está costando. Le está costando el riesgo. Pero bueno, es parte del deporte. No solamente del boxeo. Y aquí viene ya a Lorena. Muy tranquila, la verdad, Lorena. Haciendo su pelea. Ahí en la zona corta ya se lleva una izquierda de Glenda. Respondiendo ya a la Sinaloense. Este round 13 se ha ido siempre hacia atrás. Ha tomado un poquito más de calma. Pero está esperando el momento para volver a contraatacar. Mira, ahí está un buen derechazo. Así es. Lorena Gutiérrez. Ella es del gimnasio Platas. Espero padrinada del equipo de GEME Munguía. También del zona norte del gym. Pero ella entrena habitualmente en el gimnasio Platas. Una escuela importante también de boxeo aquí en Tijuana. Contra esta que es representada por Rodolfo y Chávez. Y ya entrenada por Rodolfo y Chávez. Y falla. La hace fallar mucho a la Sinaloense. Ya se lleva hacia izquierda nuevamente Glenda. Menos de 10 segundos para finalizar este penúltimo episodio. Pelea de choque y termina el tercer round. Se llevan el aplauso. A la gente le ha gustado esta pelea. Y Lorena Gutiérrez, la Pantera, pues muy querida. Una boxeadora muy querida. Así se lo hacen saber. Aquí en este salón del Gran Hotel Tijuana. Aquí estamos viendo repetición de algunos momentos de este tercer round. De este tercer asalto. Sí la hace fallar bastante. Y también eso es aplausible de un boxeador que haga fallar a tu contrincante. Así lo ha hecho Lorena también. Y ha golpeado mucho en la parte de abajo. La izquierda la ha manejado bastante bien. Ese jab lo ha acertado varias veces. Y las veces que le ha pegado al hígado. Ha resultado bastante bien. Es por eso que Glenda ya anda un poquito floja de los pies. Si tú te fijas. Ese golpeo que le han dado por debajo. Ha funcionado bastante bien. Sí, ya se ve un poco disminuida en ese tema. Glenda. Glenda Domínguez. ¡Oh, qué bárbaro ahí! Pero Lorena bien plantada. La verdad con la guardia siempre arriba. Moviéndose bien. Por momentos se prestan al intercambio ambas púgiles. Ahí ya la amarra. Sale de la marra nuevamente ahí Glenda. Hacia atrás un poco la tijuanense va. Se quita golpes. La verdad que bien se quita golpes, Lorena. Movimiento de cintura. Sí, aquí ya la están tocando a Lorena. Va de menos a más la Pulichi. Pero la está recibiendo con ese omper. Fíjate, cada que entra la recibe con el omper. Ahí hay choque de cabeza accidental. Cuidado con eso. Ya le comentan a Lorena el público que se cubra. Porque parece ser así nos lo está haciendo ver Glenda. Que va de menos a más. Ahí ya nuevamente conectando ese omper. Puede ser determinante este round para Glenda. Ahí ya un poco cansada también. Floja de brazos Lorena. Ya se ve cansada Lorena. Sí. Ya se ve cansada. Ya se ve un poco cansada ese último round. Faltan unos pocos segundos para que se acabe este... Ya se ve un poco mermada físicamente Lorena Gutiérrez. Pero creo que va a liberar esta batalla. Creo que los primeros dos rounds fueron dominantes. Y llegó a conectar golpes de poder al rostro de... Sí, llegó a una izquierda. Quien es otra izquierda. Nuevamente. Glenda. Sí, no creo que le alcance a la debutante de esta noche. Para llevarse la pelea. Por lo menos desde nuestra precesión. Así es. Ya esos últimos dos rounds fue cuando... Ella fue hacia adelante y empezó a atacar más a Lorena. Pero Lorena la estuvo recibiendo muy bien con esos homperes. Y manejando muy bien su mano izquierda y sus ganchos. Así es. Ahí abajo. Acostándole con los ganchos abajo. Lorena. Y ahora arriba. Diez segundos ya para finalizar este combate. Lo van a cerrar con todo. Y así va a ser. Ya termina esta pelea. Y sin duda la mejor de la noche al momento. Hasta el momento. Después de la que vimos del Bigotes Aguilar contra Edwin Sánchez. Que también fue buena pelea. Esta creo que cumplió y cumplió de más. Una pelea de choque. De poder. La gente de pie. La gente de pie. Eso te dice mucho. Y quédense con nosotros porque vamos a tener a la ganadora de este combate. Vamos a ver qué dictan los jueces. Antonio García. El Rayito García en los comentarios. Adrián Sarabia en la narración. Y vamos a tener aquí a la ganadora. Creo que desde nuestra apreciación. Es Lorena Gutiérrez. Creo que. Ella conectó los golpes de poder. Fue más. Aterrizó más los embates. Los golpes. Los ataques. Más ordenada técnicamente. Por momentos propuso más. Puso en predicamento. Llegó a poner en peligro. A la peleadora debutante. A Glenda Domínguez. Vamos a ver qué dictan los jueces. Más ordenada. Vamos. Sí. Más ordenada. Por eso, para el mejor estar atento de Lorena, porque parece que es la que va a ganar. José, Juan de Pelé, que está aquí, señor. Vamos a que un punto de mañana, después de cuatro rounds de combate, tenemos la decisión de los jueces, que le agotas al centro de Lorena, por favor. Esta decisión es presentada por Marcos, no, de la decisión. ¡Arriba, Marcos! Y Marcos da una puntuación 40-36. Y los jueces, Israel Quintero y Alberto Martínez dan una puntuación 39-37. Todas a favor de la vencedora por decisión unánime. Puro Tijuana, Baja California. Pues, ¡Lorena! Era evidente, era evidente, era evidente que ganaba Lorena, dominante en los primeros dos rounds, y así se la lleva por decisión unánime. La boxeadora que va iniciando su carrera ya con un récord de 2-0. Y pues bueno, quédense con nosotros porque la tendremos aquí en la entrevista, aquí en Vox Real TV. No se despeguen, síganos en la transmisión y compartan la transmisión de Vox Real. Vamos a tener ahorita aquí a Lorena Gutiérrez para que nos dé sus impresiones, ¿no? Quédense aquí con nosotros en Vox Real TV porque tendremos la entrevista en minutos en minutos con Lorena Gutiérrez. Bien, estamos con Lorena Pantera Gutiérrez. Lorena, pues cuéntanos, a ver, las impresiones de la pelea. Por momentos creo que pusiste en predicamento a Glenda Domínguez. ¿Cómo defines tú la pelea? ¿Cómo la escribes? Pues sí, fue una pelea, pues sí, un poco complicada por los cabezazos que nos dimos, pero pues sí la pudimos sacar adelante. Ahora, por momentos tú te sentiste que la podías haber noqueado? Sí, en el segundo round cuando la toqué dije de aquí cae. Pero no, pues también es de respetar porque sí tiene mucho aguante, Glenda. Ella va debutando, tú debutaste aquí en la función pasada. ¿Cuáles son las sensaciones del debut? Pues la verdad que en mi experiencia fue algo que yo esperaba desde hace mucho tiempo y pues fue con la ilusión de ganar y siempre ganar. Perfecto. Lorena 2-0, ¿cómo te ves? No sé, ¿qué viene para ti? Pues seguir entrenando muy duro porque nosotros queremos seguir peleando constante y pues seguir preparándonos para cualquier rival que nos quieran poner, estar listos. Nos comentaban del apadrinamiento de Jaime Munguía, su equipo, cuéntanos de eso. Pues Jaime Munguía lo conozco desde que estábamos en la amateur y pues ahorita que él es el campeón, pues ayudarme a abrir más puertas para seguir peleando más seguido, pues por decir, pelear en Sanfer. Ok. Con promociones Sanfer. Sanfer sería la próxima meta. Ajá, sí, sería entre promociones Marrón y Mayen, que son las que me están apoyando. Perfecto. Y pues si se nos da la oportunidad de poder pelear en otros lugares, pues estamos con el apoyo del licenciado Mayen, Marrón y Munguía. Perfecto. Lorena Gutiérrez, amigos de Vox Real TV, gana la pelea por división unánime. Gracias, Lorena. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Lleva una vez importante nuevamente ahí en el apadrinamiento y las cuerdas. ¡Oh, las dos!